hola esa pinche banda, ¿cómo andamos? Bienvenidos al programa número 4 de la televisión humorística. Cada semana bajamos más. Cada semana vamos a ir bajando un nivel de... Con tu zona de distancia. Ah, sí, la zona de distancia está acá. Ahí estamos bien. Nos dejaron unos juguetitos los del episodio pasado, ¿no? Este, aquí tenemos este y el chismoso. El chismoso. El huevo del more y acá está ya un poco más, este, más güeritana. Sí, el dos venas. El mil venas. El huevo del venancio, sí, chido del venancio. Venancio, joder, ole. Este, estamos aquí una vez más en el programa favorito de la gente color champurrado. El programa favorito de la gente que se pelean sus papás a putazos. El programa favorito de la gente que... Que vive con toda la familia, con sus tíos, que tienen cuartos sus tíos. Que tienen cuartos sus tíos, eso. Al principio sí vivía así con la abuelita, güey. Vivíamos como unas 6, 7 familias. Sería un cantonzote, la verdad, sí era un cantonzote, güey. Pero sí vivíamos como 7 familias ahí, güey. Pues cuando yo vivía con mis papás, hace cuenta que en el... O sea, era un solo terreno, pero con cada quien con su casa. Ah, con su casa. O sea, el patio unitario. Ay, güey. Pero está chido eso, ¿no? Sí, porque era como, voy a pedir un limón y ya. Ay, güey. De confianza. Sí, porque aparte, por ejemplo, todavía a la fecha, güey, cuando son posadas o así. ¿Ese terreno todavía existe? Sí, ajá. O sea, todos viven, todos ahí. Ay, güey. Entonces, cuando son las posadas, pues nada más salen de la calle y cierran la calle y ya, pues, es de toda la familia. O una fiesta familiar, pues es ahí y todo, güey. Hasta verga, ¿no? Te chiles el cotorreo, güey. A Chile, güey. Sí, pero justamente a esa gente nos dirigimos. A ellos, a ustedes, cuando están viendo este cotorreo. No sé si tenemos gente muy blanca de fans. No creo, güey. Si ustedes son aquí, díganos. Sí, yo soy güerito, güey. Me gusta el depósito. Ah, güey. Soy prieto del alma. Me gusta ver a todos los que trabajan conmigo. Trabajan para mí, güey. A huevo. Sí está. Es que siento que es más como de la banda cada trabajadora, ¿no? Como que siento que estos programas los ve, aparte de los que son fans, que muchas gracias por ver todos los... Eh, jugar con la verga, güey. No puedo, güey. Es inevitable, güey. Con razón los gays ya se quedan así, güey. Es inevitable jugar con la verga, güey. Está bonito. Sí, güey. Está bien entretenido. Así, ya vamos a estar así, bien pasmados. Estabas viendo acá. Ah, cabrón. Ah, qué caray, eh. Desde el capítulo pasado no puedo ver. Ajá, pero este... Bienvenidos a un capítulo más. Ahora sí, eh... ¿Cómo estás, mi Lalo? ¿Bien? Bien todos, bien todos. Hace mucho que no te veía. Sí, hace mucho que ya nos topamos, pero yo traigo la misma ropa todavía. Sí, traigo la misma ropa, güey. Este... Me cambié, pero ahí coincidí, mira. Me volvió a poner la misma playera sin querer. Y acá andamos. Y también tenemos eventitos. ¿Tienes tu evento pendiente? Hoy, hoy tengo la caja popular. Igual ya se llenó, eh. Espero que sí. Y si no, vayan. Si no, nada más llegan a preguntar. Oja, todavía hay boletos y ya se los dejan de entrar que sí hubo. Si no, pues... Pero el 26 de febrero, que ya están los boletos a la venta, tengo mi show aquí en la Ciudad de México. Ahí en la Condesa, en el 139. Así que vayan. Ahí vamos a estar. Y yo voy a estar el 5 de febrero en la Ciudad de México. No, el 4, perdón. 4 de febrero en la Ciudad de México. Aquí en el centro de la ciudad. Un espacio del aire libre que está muy chingó. Vamos a contarte con todas las medidas. El Zócalo, ¿no? Nada más nos sonrían mucho para que no vean la policía. No hagan mucha bulla, no aplaudan. Vamos a estar ahí cerca del Zócalo. Y al otro día nos vamos a Pachuquita la Bella. Porque ahí, como es un lugar cerrado, el cupo es más limitado para que se apliquen y compren sus boletos. Pachuca es verga, ¿eh? Sí, yo fui a Pachuca hace poco y publicazo. Sí, publicazo y preguntaron muchos por ti. Y siempre que vamos a shows nos preguntan por el otro, ¿no? Sí, el Iván que me da. Ah, qué bueno. Sí, que siempre me contestamos. Siempre me dicen, ¿y es Lalo? Pues ahí andas. ¿Qué quieren que le contestes, no? A ver, déjala. ¿Qué tal está? ¿Qué andas haciendo Lalo? Me pregunta aquí la señora por ti. Pero sí, ahí voy a andar y que en Pachuquita tú me lo aburas. Sí, es recomendable. Un buen show ahí. Sí. Chingoncísimo. Entonces, vamos a ver Ciudad de México 4 de febrero y 5 de febrero en Pachuquita la Bella. Así es. ¿Algún otro evento que quieras anunciar, Iván? No. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Andamos bien. Sí, sí, sí. Hay evento extra. ¿Quién les ponemos en la descripción? Andamos que escasos de eventos ahorita. Justo por el COVID. Si ustedes no vieron el capítulo pasado, pues también por el COVID tardamos en grabar y no hicimos la posada en enero porque pues me dio COVID y además no podemos meter a tanta gente en un solo lugar. Y además cobraban muy caro. Pero hasta no vienes a tener la posada. Tal vez tengamos una posada ya en abril o no sé. Depende cómo nos vaya tratando el mundo. ¿Está más chido una posada con calor? Una posadita. Que sea posada Halloween. ¿Qué te parece? En abril. Perfecto. Perfecto. Me parece perfecto, Ivancito. Pero así es, mi Lalo. Vamos a darle al episodio del día de hoy. Hoy tenemos a unos compitas. Uno, dos. ¿Son los dos? Uno nada más. Mi compita, el intendente. Intendente. El intendente nos está acompañando aquí. Se ve que ya está entrando el alpisto. Va a entrar en buen ritmo. Y también no deja de ver aquí esta porronga, ¿va? No la deja de ver desde que llegó y dice, ah, cabrón. Lo bueno que le va a tocar acá en la nuja de ese. Yo tengo una pregunta. Que son personajes. Hablamos como mentira. Oye, yo quiero decir algo. ¿Qué pasó, Moreno? ¿Qué pasó, Moreno? ¿Cómo han estado? Pero así es, mi Lalo. Tenemos el día de hoy ya un intendente. Así que vamos a empezar con las preguntas. ¿Alguna vez es intendente? ¿Has contorreado con intendente? ¿Alguna vez está violado un intendente? Sí. No. No, pero se ve que este me trae ganas. Este que viene hoy. Hasta la fecha, no. Pero probablemente unos minutos, sí. No me acuerdo si he cotorreado. Seguramente sí. Es que siempre como que los intendentes cotorrean con toda la banda. Sí, sí, van bien con toda la... ¿De qué eres? ¿De escuela, carnalo? ¿De qué? ¿De escuela? No, sí, güey. Con toda la banda sí. Sí, es como el adulto chido, ¿no? Sí. Sí, como si a que le vale verga. Este güey no aprende. A mí me vale verga, güey. Seguen y acaban la escuela, güey. Yo para allá voy, güey. Como que es bandita chida, güey. Y aparte que se lleva bien con los maes. O sea, ahorita nos va a decir cómo es su experiencia, pero se lleva bien con toda la escuela. Alumnos, maestros, todo el pueblo, ¿no? Sí, pero justamente también tienen como esta parte mala de que... O sea, no ellos, sino como... Que a veces la sociedad como que les carga la parte mala justo como de que tocan niños, güey. Ah, sí, sí, güey. De que son morbosos. Sí. Ya ves, Freddy Krueger era el intendente, güey. Ah, no mames. Ajá. Sí, güey. Estaba preocupado. No, güey. Viste que nada nos gustaba a gente, güey. No, güey. Freddy Krueger era el intendente y violaba niños. Y entonces, por eso... A los Freddy les gusta abusar de la... Este, sí. Vamos a seguir con este bonito programa familiar para todos ustedes. Ajá, o sea, se les da como esa connotación a veces mala, pero regularmente son güeyes ahí que están... Muchos viven ahí, ¿no? En las escuelas. Ajá, güey. Eso está chido, ¿no? Porque estás ahí y nada más abres tu puerta. Ah, un día más, ¿no? Llega tarde el huevón, ¿no? Llega tarde también el huevón. Ahí se sucia, güey. El huevo, güey. Yo en mi primaria había justo un intendente. Bueno, eran el señor y la señora y su hijo y era mi compañero del salón. Ah, güey. ¿Era la bandita, qué? Sí, ajá. Sí, eran chidos todos. Y ahí vivía ahí, el compa, güey. Sí, güey, vivía ahí. Ah, está bien verga. Que ibas a ir a tu primaria. No, no me acuerdo que estaba aquí en su casita, güey. Y aquí estaba la cooperativa luego. Ah, güey. Ah, rayado, ¿no? ¿Quién como él? Que de niño sí tienes como ese tipo de envidias. No, mames, estoy viviendo aquí en corto. Ahí me da un chingo de coraje un puto que vivía al lado de la escuela, güey. Ajá. Y que aparte su mamá tenía un negocio acá de dulces acá y le iba bien chido. Como que decía, no, mames, sería el futuro perfecto para mí, güey. Que mi jefa le estuviera yendo bien verga en un negocio aquí afuera y que yo nada más camine y ella llegue aquí a la pinche primaria. Pero ¿a poco no siempre los que vivían cerquita llegaban tarde, güey? Sí, yo vivía cerca. O sea, no tan cerca como ese, güey, pero vivía de aquí como a tres minutos o cinco, güey. Y sí, llegaba la hora exactita, güey. No es que llegué a tiempo, güey. Pero ¿tú cotorreaste con intendentes? No, como que es que en la escuela ya huevudo en la boca. Cuando iba en la boca como que sí cotorreaba con un compa que era de ahí, güey. Pero yo ahí era bien tranquilito. Lo pisteaban, a que esos, güey, ya se veían bien desmadrosotes, güey. Como que nada, sí lo topaba, güey, ya. Pero así cotorreo, cotorreo, no. Y va a ser la primera vez que cotorreo con un compa que te haga de intendencia, güey. También hay intendentes famosos, güey. El de los Simpsons, ¿cómo se llama? Willy. Willy. ¿Quién dices tú? Ah, no sé. Ah, sí, Willy. O sea, es intendente, güey. Es su ídolo, güey, Willy. El Willy, güey. ¿El Willy es el que está en mamadas encima? Sí, ajá. Que es como escocés. El güey, ahora se ve en las mamadas, ¿no? Si salgas al Willy, que no se pierde ningún episodio. ¿Otro intendente famoso? Freddy Krueger, ya. Freddy Krueger. A huevos. Malcom, güey. Malcom fue intendente en el último capítulo. No mames, Malcom. Para pagar su universidad, güey. Ah, ese güey siempre viene humilde. Saludos por el Malcom. Saludos por el Malcom. Gracias. Siempre nos ve, pero se le olvida. Se le olvida el capítulo que acaba de ver. Por eso, nos da un chingo de vistos. Otra vez el payo. Ah, el payo es nuevo. Está chido. Caray, con este cuate. Ajá. ¿Qué otro intendente famoso hay? Este... Creo que ya, ¿no? No hay... Estaría chido que los de... Bueno, como... Los de la CQ. Sí, este... No, sí, yo no conozco así otros intendentes así famosos, ¿no? No, pero ahí están, ¿no? Siempre son parte importante de la escuela. Sí, siento que tienen poco crédito. Sí, güey, porque son los que se chingan a limpiar la pared en barroco de caca al niño, güey. Sí, les toca que todo lo que... Toda la trabaja... El trabajo difícil, güey. Y... Sí, se rifan la caca de ese pedo. Hasta más que los maestros, ¿eh? Sí, a bajar las toallas femeninas del techo, güey. Con el coba, güey. Sí, pero ¿de qué es? ¿De primaria o de seco? ¿De qué es primaria? Ah, pues está más relax el desmadre, ¿no? ¿Quién sabe? Porque hay niños que se cagan. Sí. Güey, eso sí, güey. Sí, sí. No, sí es un desmadre, güey. Sí. Porque en la seco son más puercos. Igual todavía no les baja, pero ya sé. Pero la caca sí baja, güey. Pero en la seco son más puercos, ¿no? Sí, yo siento que en la seco es como... Es accidental. En la primaria es como... Ah, no mames. En la seco ya hay que... Hasta me cosa ahí, güey. Sí, güey. Ya vi unos güey que jugaban a chaquetitas, güey. Sí, a las de la galleta maría, ¿no? No. No, no tanto, no tanto así. Pero, güey, que disparara más lejos. ¿Sí? Sí, güey. ¿Tú bajaste? No, güey. No, o sea, a mí nunca me... Yo era el blanco, dígame. Yo era el que me día... No, yo no. Yo era el juez. Yo era el juez. Yo era el juez. Yo era el juez. Tres pies y cuatro pulgadas acá para el more. Yo era el juez, papi. Pero así decían... No, de dónde me dijeron. Vamos a jugar, güey. Que lo llegue más lejos. No, no tengo tanta distancia, güey. No, sí, no. Una vez me goté así. Y ya. Me voy a perder. Sí, sí. Pero así son más puercos en la seco, güey. Pero yo tengo muchas dudas. ¿Qué tal si las hemos pasado? Va, que pase, compa. A ver, te voy a repasar. Que nos platique todas sus anécdotas. Porque esos güeyes van desde un chico, ¿no? Estás todos los días trabajar con 700 niños, güey. Porque en la primaria, ¿cómo les mama meter a todos los niños de la colonia? Sí, güey. ¿Tú en tu salón cuántos... ¿Te acuerdas que iban en la... Ay, sí, güey. Yo creo que había como unos... unos 40 y algo, güey. Yo creo. Es un putero, güey. Por un salón. Yo me acuerdo, güey, que en la... Es que fui en tres primarias distintas, güey. En la primera, güey, sí había como... ¿Pero por qué fui en tres primarias? No, es que se cambiaban de casa mis jefes, güey. Cambiaban de primaria. La primera decía, ya vámonos de esta colonia. No, el primer y segundo fue una primaria que sí me tocaba como con 60 culeros ahí, güey, en el salón. Luego nos fuimos a vivir a Querétaro, güey. Estuve de sueños. Y ahí también había como 40, Tustón. Y luego ya regresé aquí otra vez al DF. Y ahí sí había poquillos, como unos 20, güey. Yo también estuve en dos primarias distintas. Sí. No te burlas, güey. Pero es que en una... A mi papá les iba bien, ¿no? Entonces yo iba en una de paga. ¿No mames? Y había... Ya éramos como 20, yo creo. Porque en las de paga, pues, hay muchos menos niños, ¿no? Luego ya les empecé a ir mal. Y ya luego ya les empecé a ir mal. Y ya me cambiaron en tercero, güey, a una pública. Y ahí sí ya éramos como 30 y tantos, güey. Y ya, o sea, entre más íbamos, como que les iba mal a muchos papás, güey. Porque cada año llegaban más niños. No mames, sí. A mí en la seco así era, güey. Como 60 culeros yo que íbamos en la seco. Yo me fui... O sea, fui para abajo. O sea, como que en la primaria eran muchos. Luego en la seco ya eran menos. En la prepa ya mucho menos. Y en la universidad ya... Ya en la universidad sobraban vangas, güey. Sí, sí, ya está de puro pinche burro. No, sí, güey. Sí estuvo... Tuvimos una infancia dura. Sí. Como la hemos padecido. Por eso tomábamos. Yo por eso agarro pitos de las cabezas. Pues que pase mi compa entonces para que nos cuente la experiencia de lo que es el intendente acá en la escuela, papi. ¿Qué quieres que caiga hoy, mi Lalo? Pitos otra vez. Ya la agarraste de gusto. ¿Qué te parece que caigan... Escobita. Papeles de baño. Papel de baño. Ahorita que lo limpie, güey. Es bueno. Sí, sí, sí. Es bueno. Nada es que lo haga. Ándale, güey. No, mejor que esté manchado, güey. Ándale. Se limpia. Ya lo hacemos. A veces con los dedos lo hacemos así. Aquí está nuestro invitado. Va, va. Bien. Entonces, a la detrás aquí aparecerá nuestro gran intendente de confianza. Una, dos, tres. Ahí está, muchachos. Acá está todo limpio. Ahí quedó limpia para abrir y salir a... ¿Vas a buscar un pretexto para agarrar la verdad? Sí, ya se me pegó su idea de Iván. La verdad que sí es bien... No, lo he tocado. No, lo he tocado. Tócale con el papel. No, paso. Es como se puede pegar, ¿no? Ese gusto. Pues se... No se pega, güey. Se adquiere. Se adquiere. Se adquiere. ¿Cómo te llamas, carnal? Me llamo Miguel Ángel y me dicen Balú. Me huevo. Sí, me pueden decir Balú. El Balú. Sí, chido el Balú. O en... El nombre de intendente, pues es mí. ¿Cómo? Mí. Mí, ¿por qué? Ajá. Bueno, la directora me dice mí, no me dice Miguel. Mi amor, dice mí. Ah, mí. Mi chingón. El mí, así te dice la directora. ¿Te vas chido con la directora? Sí, demasiado, muy bien. Ah, güey, qué chingón. Ah, bueno, trabajo en una primaria. ¿Primaria? ¿Cómo se llama la primaria? No, pues sí, creo que no voy a decir el nombre, pero se llama... No, no voy a decir. Nada, pues sí, para que no te metes. No, no es primaria. La primaria. ¿Qué da por, en lo contrario? ¿Qué delegación? No, en Cuauhtémoc. En la delegación Cuauhtémoc. Esta es una primaria. La directora te lleva chido. Los maestros, ¿qué tal son contigo, güey? Son chidos, son la banda. Lo que pasa es de que, no sé, podría decirse que aquí la cabeza, que es la directora, pues no es como... La directora es la... Ah, exacto, no se pone en ese punto. Entonces, he visto a mi directora barrer, ¿no? ¿A poco, güey? Entonces... Ah, huevo. Ah, esos son directoras, chingados. Ah, sí, claro, habla de... Pues para mí eso es como algo de un, no sé, un buen guía, ¿no? Porque no está como en... Ah, no, güey, ese güey... Sí, no marca distinción. No, pero eso hace que el trabajo, pues, fluya más chido. Oye, ¿cómo, este... ¿Cuánto tiempo llevas de intendente? Diez años. Diez años. Ah, llevas un ratote, güey. Sí, güey. Sí, ¿qué es tu chamba? ¿Qué es lo que haces ahí? Aparte, este, de... Pues... Pisteo. Pisteo. Pisteo, güey. Llego al trabajo. ¿A qué hora entras? ¿A qué hora entras? Ah, seis y media. ¿Seis y media de la mañana? Seis y media. Sí, sí. ¿Y de seis y media a qué hora? Seis y media, dos y media. Dos y media. ¿Todo el turno de los morros? Sí, exacto. No, bueno... ¿Una hora y media antes, no? Dos horas antes. Una hora y media, creo. Y eso, ¿por qué llegas antes? ¿Tienes que...? Ah, claro, es que tiene... Ajá, sí, claro, la... Soy el... Bueno, tengo... Es que lo que pasa es que, por decir, como trabajo en una primaria, hay cambio de actividad para las personas que son ya mayores o tienen alguna discapacidad. Bueno, se dan un putazo y ya valió madre. Pues ya, lo que le pasó a mi compañera. Entonces, eso no tiene... Se le dice cambio de actividad. Entonces, la señora, pues, solo abre la puerta y ya. Ah, es un chavo. Sí, es un chavo, no? Ah, sí, claro. Entonces, ahora... Gracias a Dios que la puerta se puede abrir con una mano, dice. Sí, es un... Es difícil. Luego se paga esa madre porque... Está como... No, no es cierto, entonces... ¿La señora? También. Como que se le engarrotan las manos. La maízera. ¿Cómo se llama? Echarse un poquito aceite, ¿no? Aquí entre el dedo. Se echa su alcohol con marihuana para la rima. Y ya dice, ah, creo que ya la puedo... Ah, no. Ya la vuelve a hacer. Entonces, llevas 10 años ahí trabajando, güey. ¿Cómo entraste o cómo empezaste a ser intendente? Pues... Pues... Vengo... Bueno, mi padre me... Bueno, no, en realidad mi mamá fue la que... Se jubiló. No, se jubiló y me dejó la plaza. Y pues ya. En este... Pues sí, en las plazas de intendente. Pues sí puedes heredarla. Ah, ¿también es por plaza ahí? Eh... Sí, pues... Sí, pues que es la CEP. No es una empresa privada. O sea, no... Yo trabajo en la CEP. Dentro de la CEP. Si fuera de otra, no sé... Bueno, es más fácil y no es tanto pedo. Pero pues la neta sí estoy en una burbuja bien chingona arriba, ¿no? Porque pues... O sea, trabajo de lunes a viernes. Sí, el horario está... O sea, tú es tempras, pero sales tempras también, güey. Claro, sí, tengo toda la tarde. O sea, entonces te pagan, ¿no? O sea, es... Está a gusto. O sea, sí, no creo que represente a todos los de intendencia. Porque hay banda que pues sí está más culero, ¿no? Que son hasta 12 horas y... No mames. Sí, güey. Te puedes parar el culo de decir... No, yo sigo yendo a la escuela. Exacto, güey. A barrerla, pero... Pero bueno, bueno, bueno. Es delante de lo que hablábamos, güey. De que sí dejan mucho desmadre los chamacos. O sea, a ver, ¿cuál es tu actividad? Que entras a las seis y media y ahí dejas todo al pedo para que a la hora de que entren los niños... O a las ocho tiene... Y es todo limpio. Relativamente antes de las ocho tiene que estar limpio todo. ¿Tú solo o tienes a todo? Sí, no, yo solo. Porque pues, te digo, tiene cambio de actividad. Entonces, pues no. No ayuda. Solo abre... Solo es mínimo las cosas, ¿no? Y este... Pues tengo que hacerlo. Y ya llego seis y media. Me hago pendejo. Ya después me vuelvo a hacer pendejo. Me vuelvo a hacer... No, no es cierto. En realidad, pues sí, llego. Le chingo. Barrer salones. Limpiar las mesas ahorita por el pedo de la contingencia. ¿El pizarrón de esa madre en él o cómo? Este... Es de los maíz. Yo no, a veces lo hago porque pues los morros que anotan la tarea o a veces las mismas maestras, pues es de... Ah, no mames, pues ¿qué hice ayer? Ah, bueno. Ah, ya, ya. Algunas sí dicen eso o en realidad pues no lo hago porque... No sé, no sé. No te corresponde. No, ajá, porque puede ser que hay veces que me han dicho oye, es que borraste y lo iba a ocupar. Ah, pues es que no sabía. O me dejan un bienvenido o algo así. Ajá, sí, pues bienvenidos hijos de la chingada de niños. Bienvenidos. Sí, ya, entonces eso es lo que pasa y ya después pues tengo, no sé, una hora y ya después me sobra media hora y si me da tiempo pues hago los baños porque los labores son los baños y como que es... Y si te deja... Lo más laborioso me imagino, ¿no? Sí, claro. Y te deja un desmadre en los morros. A veces, ¿no? Sí, realmente ahora sí, sí hay grafiti. Sí me ha tocado el grafiti de caca, ¿no? ¿Qué es lo más así? ¿Es lo más que me ha tocado el grafiti? Voy a contar las negras. A ver, va a echarle. Estaba así entrando al baño y de repente pues abro la puerta y pues está toda la escena completa, ¿no? O sea, se ve cómo hizo el movimiento así. Es un colito del bebé. Entonces, está la taza y está así a la pared y todavía así a la pared. Y yo dije, órale, güey, no mames, eres un cabrón. Ya la traías. Llegó, llegó casi como pisando. No, fue al revés, ¿no? O sea, como se fue sentando, güey. No, no, porque primero estaba ya después el chorreado así. Entonces, sí fue como de arriba. Además, no creo que cagues. No sé. No mames, está bien difícil esa acción. Sí, güey. Entonces, pues ya tuve que hacerla rápido. Porque tienes que limpiarlo y tiene que quedar higiénico. ¿Y o qué lo limpias o qué, güey? ¿Escobas o qué? No, pues... ¿Tallar, no? Tallar, güey. Sí, güey. Pero pues ya te vuelves. Después de 10 años. Sí, ya te acostumbras. Ya, sí. Eso cada cuándo te toca, güey. Es como uno raro. Diario. No mames, diario. Sí. No, ah. Yo pensé que limpiarlo. No, limpiar los diarios. Limpiar los diarios. Sí, claro. Porque pues sí, ahorita sí está cabrón el pedo del COVID y todas esas madres. Sí, tienes que andar acá toda la línea. Venga, sí, claro. Igual y también por higiene, ¿no? O sea, sí soy huevón, pero tampoco soy culero, ¿no? O sea, no quiero que al rato haya infecciones. Incluso también tengo, puedo tener problemas yo si no atiendo eso. Obviamente, si no lo hago y hay un rebrote de infecciones, pues quien es el pendejo, pues el pendejo de ello. El que está tomando ahí sentado, viendo a los de Educación Física cómo corren ahí. Sí, también luego pasa eso. ¿Te ha tocado el grafite? Sí, claro. ¿Qué más te toca en los baños? En los baños, pues no, o sea, no me sorprendo tanto porque ya me acostumbré, no sé, al papel, no sé. Ah, bueno, es raro y eso sí. El papel volteado con cacá, ¿no? Que trae ahí como flor. Sí, como con toda la exposición de lo que tengo. Sí, es huevo. Sí, claro. Y pues no sé qué es raro. No sé, en el baño, pues un niño de primero se cagó en el migitorio. Eso es. La madre. Sí, es de cómo hizo eso y por qué lo hizo. A ver, nunca había visto algún migitorio. Posiblemente eso también. Eso también, güey. Igual si es de primero, güey, pues no sabes de qué para echarle esto. Él está muy cagado, está muy cagado entrar a ver a los morritos de primero y que todos, todos así es sorprendidos, así, todos se sorprenden, ¿no? Y yo me, para luego, pues sí los intimido. Ey, ¿qué haces? Nos intimidas hasta nosotros, güey. Imagínate, güey, en primer lugar. Claro, tú un niño de seis años, güey. Sí, yo soy bien acá. Claro, yo tengo el prospecto como de una... Este... ¿Qué te iba a preguntar? Ah, ya. O sea, limpias primero los salones, luego te vas a los baños y luego ya me imagino que las áreas comunes, ¿no? Sí, los patios. Te digo, o sea, como no... No quieren... No quieren explotar mi color, la directora, obviamente, no me... No me carga... Ah, no me carga la pila, güey. No me carga la pila y dice, va, cámaras, pues ya te rifaste, date un break. Ajá. Y ya después continúas, ¿no? Ya como a las once, pues ya... Eh... Pues es la hora que salen al recreo porque... Hay como diferentes... Bueno, hay como... No sé cuántos horarios haya en la SEP, pero uno es de seis y media... De ocho, de horario de los niños, de ocho a doce y media. Y entonces a las diez... Yo entraba de dos a seis, de dos de la tarde. No, no, no. En la mañana y ese es uno, ¿no? Ajá. Es el normal, donde entran los de la... Turno matutino y turno despertino. Y ya después está el otro, que es turno ampliado, que es el donde yo estoy, que es de seis y... De ocho a dos y media. No, no es cierto. A las cuatro, creo, güey. Salen. No me mames. Salían. Antes de la pandemia. Ajá. Y hasta el turno completo, que es como de las ocho hasta las seis. Vierda, por esmoros, güey. Sí, ahí hay... Sí, hay mucho... O sea, es que es la demanda, por decir, donde vivo, en la Magdalena, pues sí hay más demanda de morros o de escuelas que tengan dos turnos, ¿no? Porque hay más población. Y, por decir, donde yo estoy ahorita trabajando, que es la Cuauhtémoc, solo hay un turno, porque no hay tanta población, o sea, no alcanza a ver... Ah, es... O sea, es lo que decían hace ratito... ¿Pero qué es el de la mañana o el intermedio? No, no, el de... O sea, yo trabajo en el turno ampliado y solo hay un... Ajá. Solo existe ese horario. Existía el de la mañana y el de la tarde, pero como no hay niños, pues ya lo... Y lo juntaron. Sí, lo juntaron todos. Entonces, ya ahí no hay tantos niños. O sea, en realidad, mi escuela, de todos los salones, de todos los alumnos, son como 170, morros. ¿Y es del gobierno, güey? Sí, es del gobierno. No, mames, güey, son bien pocos, güey. Y sí, y eso, pues sí está culero, ¿no? Sí, güey. O sea, está muy feo que no haya tanta educación. Tan solo yo creo que esos 170 eran de puro sexto cuando iban. Sí, yo también en la primaria que iba, sí, pues en la primaria que yo iba cuando estudiaba, eran tres grados, ¿no? A, B, C y D. Y en este nada más hay A. Solo es primero A, segundo A. Y bien poquillos, ¿cuántos van por salón, güey? Ahorita, hoy, fueron tres morros. Todos son los inteligentes. De toda la escuela. No mames. Sí, güey. ¿Tres morros, güey? Y ayer fueron seis. Verga, güey, no mames. Es que por el COVID, ¿no? Por el COVID, por la COVID. ¿Y antes del COVID, güey? Todos son los inteligentes, güey, todos son el A. No, unos días, un día van los inteligentes y al otro día van los que no son tan inteligentes. Para la escuela. Para la escuela. Para la escuela. Porque pueden ser chingones para la vida, pero no para la escuela, güey. Oye, ¿y tú te llevas chido con los morros o...? Sí, pues, tengo, no tengo... ¿Don Miguel, no? Sí, me dicen señor Miguel. Me dicen señor. A mi papá le... Bueno, mi padre también es intendente, pero a él le decían, maestro que barre. Maestro que barre, sí. Está bien, merg. Yo se las aplico a los morritos y siempre me preguntan, oye, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues, jugando. ¿A qué estás jugando? Pues, a barrer el patio. Y me dicen, no, no mames, ¿te estás trabajando? No, pues, estoy jugando. No, pues, ay. ¿Pero por qué? Pues, si estás trabajando. Le digo, no, yo nada más vengo aquí a jugar, ¿no? Yo, aquí vengo a barrer. No, y les dice, ¿no quieren jugar conmigo? Y los ponen a barrer a todos los chavales de la escuela. Sí, güey. Sí, neta, sí. Sí, hay veces que sí le he aplicado así. Pero, pues, sí, no soy el intendente malo, ¿no? Así de... Ah, ya va chido con todos los chismes. Sí, pues, que... No tan, no tan, este, inventado algún chisme. No sé si les pasó que decías, no, el intendente le asaltaba. No tan inventado, ¿verdad? Obviamente, el molde... Pero no es chisme, ¿verdad? Es información, nada más. Pues, sí, obviamente, pues, mi forma de cómo estoy, bueno, me visto y así, pues, no da como para que los niños me den la confianza. Pero ya tengo, creo, en realidad, no quiero, bueno, pues, lo que pasa, ¿no? Las niñas son más maduras. Las niñas, todas las niñas me hablan. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Desde la mañana. Y los niños son como más tímidos, ¿no? Igual, obviamente, pues, yo también luego me los intimido, porque sí, ha habido morros que sí llegan y... Ay, cámaras, Miguel, qué no sé qué. Y digo, mira, no estamos en la calle. Sí, no, no puedo decirles así, pero obviamente sí digo... Con respeto a... Sí, claro, digo, oye, mira, no estamos en la calle. Y si estuviéramos en la calle, créeme que, pues, me llevo contigo hasta de mentadas. Le digo, pero se supone que tú vienes aquí a educarte, ¿no? Entonces, por ende, pues, te pido respeto y te voy a dar respeto. Ahora dame tu celular. De la mejor forma. Por favor. Y el desayuno, porque no... Y vengo crudo, dame todo esto. No, 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 tanto así, pero nada más la torta. ¡Ja, ja, 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 weón! No, entonces... Le dices que, a ver, relájense. Y sí, porque, pues... Bueno, los morros luego lo agarran el pedo. Algunos, o sea, hay morros que sí son... Sí, yo siento que los morros son muy llevados, weón. Ajá, sí, los de... Ahora sí que por grados, los de sexto resulta un poquito ya más como... Pues, obviamente, estás en la época de hacer el desmadre y revelarte en todo, ¿no? Entonces, en esa época, sí los morros se ponen, pero... Hay veces, bueno, la mayoría... Todos me conocen desde primero, entonces ya cuando llegan a sexto, ya no dan como ese giro de... ¡Ah, cámaras pinche, señor culero, no! Y aparte, pues, nunca me... Siempre ha sido chido con ellos, weón. Sí, no, o sea, nunca es como... Pero, dijiste que sí te habían inventado... Bueno, te inventan cosas como que dicen... ¿Qué has escuchado de los morros que dicen de ti? Hay veces que es más de las mamás que de los morros. ¿Ah, sí? Sí, pues sí, porque... Sí, los morros tienen maldad. Sí, claro, no, o sea, lo... Siempre pasa, hagas todo y yo sobre la luz, ¿no? Cuando recién llegué a esa, a la escuela donde ahorita estoy trabajando, son puras maestras... Eran puras maestras y yo era el único hombre en toda la escuela, ¿no? Entonces, había que... Había veces que las niñas, pues, iban y me preguntan... ¡Hola, cómo estás! ¿Qué estás haciendo? Me hacían la plática como niñas, ¿no? Y yo platicaba y ya, pues... Un día me preguntan las maestras... Oye, Miguel, ¿qué les platicas? ¿O qué les dices? ¿Por qué? Dice, pues, porque todos los recreos... Es que no habían, no se habían dado cuenta de que estás discreto, güey. Activo, no, no es cierto. Entonces, pues, pues, solo platicaba con ellos, ¿no? De temas diferentes. Sí, les llevas acá, les sigues la plática a los morrillos, ¿no? Sí, ¿no? De, ah, mira, ya viste la serie de... No, pues yo no veo caricaturas. Está bien cagado que todos los niños me preguntan... ¿A qué equipo le vas? Y yo, no, no me gusta el fútbol. Y, pues, sí me gusta, pero me gusta pararme el culo con los niños, ¿no? Al huevo. Y aplícala de, oye, este... ¿A qué equipo? No, no me gusta. ¿Y por qué no te gusta? Eso para los niños es muy sorprendente, ¿sí? ¿No? De, como un adulto... Sí. Hombre, no le gusta el fútbol, ¿no? Y, ¿no viste la jugada de tal, güey? No, no sé ni qué pedo. Y entonces, pues, trato de hablarles de otra cosa, ¿no? O sea, no, no, de lo mismo y entonces... ¿Qué droga te gusta? Que saca el conecte porque no... Tanto bien erizo, niño. Pero sí también me ha tocado esa. Ajá. Sí, la de... Pero ya no dijiste, güey, ¿qué inventaban de ti la mamá? Pues de que me hago güey, pero no es cierto, porque sí me hago güey. No inventan tanto. No inventan tanto. Sí, a huevo. Este... Pues, no sé, no recuerdo. O sea, ahorita solo sé que en algún momento... No hablaban mal en pocas palabras. Sí, no, pues... De que soy huevón, de que me hago güey. O sea, sí, pero hay veces que no. O sea, si cumples con tu trabajo. Sí, no, ajá, sí. Obviamente no entienden, no ven el contexto de todas las cosas, ¿no? Y ya cuando me ven a las ocho, pues ya estoy así sentadito. Sí, a huevo, sí. La que ya hiciste todo antes que... Sí, bueno, ajá, y ya, ajá. O hay veces que las mismas mamás, ahí... Hay veces que me toca como que me ayuden a hacer toda la escuela, porque pues también... También no puedo con todo, ¿no? O sea, no tengo ocho manos cuando tomo. Y te toca a ti nada más, este... Ese pedo, o si hay que pintar algo, este... También te lo rifas, o ese ya controlado. No, ya, sí, o sea... ¿Cómo arreglar algo ahí y todo? Sí, pues... Se la comedido cabe donde sea. Si hay algo sencillo, te la rifas. Si ves, te hay chance, te la rifas. Sí, si no, pues... Ya mandan a traer a un papá, o... Si yo lo puedo hacer, si está dentro de mis posibilidades de... Es que es paro con paro, ¿no? O sea, hay veces que uno, no sé, trae alguna situación de salir temprano o algo así, pues ya vas y hablas con la directora y son unas con otras, ¿no? Sí, porque pues no está tan... Bueno, no soy así de... Ah, no hay pedo, pues hagan todo. Yo no puedo hacer nada, ¿no? Sino a lo que puedo, pues hago, ¿no? Oye, ¿y tú tienes como tu... ¿Tu cuartito tienes? Claro, mi covachita. ¿Ahí en la escuela? Sí, claro. No, 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 no. ¿Pero podrías vivir ahí? Pues, eh, yo soy intendente y el conserje es el que se queda. Ah, huevo. Sí, ya. ¿Qué diferencia hay entre ustedes dos, güey? Ah, bueno, pues ella se queda, pero pues se queda todos los días, ¿no? O sea, tiene los... Los conserjes tienen que estar todos los días. Ella es la que dice que ya tiene actividades diferentes porque... Ajá, sí, claro. Porque tiene cambio de actividad, pero ella... En la cara de la puerta. Ajá, pero ella se queda a cuidar todo. La neta, está bien rayada esa plaza, ¿no? ¿Ah, sí, güey? Sí, porque pues te ponen el chante, no pagas luz, no pagas internet, no pagas renta. Ah, sabe, güey, es para huevo. ¿Por qué? Pues porque todo está ahí. Pero te tienes que quedar a huevo todo el... El sábado, güey. Sí, sábados y domingos. O sea, que no hay clases, güey, armas una pinche fiestezota ahí en el patio, güey, tus 15 años de tu vida, güey. No, los vecinos son... Sí. Sí, pues son el big brother de todo. O sea, si oyen desmadre en la escuela es de... Ah, mira, vamos. ¿Por qué están besando esos tres señores de bigote? En el salón. En el salón. En el tercero, güey, ¿no? En la dirección. Oye, güey, ¿y tu escuela no está arriba de un panteón o algo así? Exacto, sí, esa es una de las clásicas que sigo yendo desde que iba en la primaria, ¿no? No, mire. De que, o sea, yo iba en la primaria y decían, no, es que esta primaria se hizo abajo de un panteón. Arriba, güey. Ah. ¿Cómo va a ser abajo? Ay, güey, tú no sabes... Ah, todos se espantan. No, pues sí, ese es el rumor de todas las primarias de todos los niños. ¿Pero no te han espantado nunca en la primaria? Pues, no, güey. O sea, pues un poco soy Perse. No tengo como esa inclinación de creer las cosas, sino que siempre que pasa algo, siempre es de, ah, es un gato. Sí, yo también soy eso. Para no asustarme, yo siempre lo busco lógica. Sí, como la lógica. Ah, de haber sido algo así. Ha de haber sido mi pedo que me acabo de hacer. Ah, que acabo de hacer, güey. O mi pie. ¿Qué es? Me imagino que tú de repente, pues, te vas a los lugares como, pues, a ver si están limpios o así. ¿Nunca has cachado como algún maestro ahí o alumnos? Porque los alumnos ya están despiertos desde chiquitos. Pero, güey, no es primaria, güey. No es tanto. O sea, no igual de sexo, pero cacharlo algo así. Yo fui mi primer besito en sexto, güey. ¿Sí? Primaria, güey. Yo también. ¿Sí? Ah, bueno, pero ves así. ¿Hazó conmigo, güey? En el espejo. Estaba bien agazada. No, o sea, cachar de muchas formas. Así hay cosas. No, pues. O sea, que abres la puerta y hay un niño ahí cagando en el escritorio. Yo no alcanzaba ahí. De sorpresas así. O un niño que se quedó dormido, ¿no? Es que no me viene a la mente, güey. Pero, pues, cagado, cagado. Pues, me he puesto pedo en otra escuela, ¿no? En la que estoy, güey, ¿no? Después de que salieron, obviamente, ¿no? Ya un 31, pues, ya se van todos. Y, pues, vamos a echar chelas. Pues, va, cámaras. Ya nos pusimos. Y ya en esas. ¿Has pisado con los maestros, güey? Con los maestros, güey. No, porque son puras maestras con los que. Ah, ya. Pero es que donde estoy ahorita, pues, sí. Te acabas de cambiar a esta, güey. No, ya llevo como seis años, pero estaba en otra. Y ahí había otro, un maestro que según era un desmadre, ¿no? Pero no me caía tan chido. O sea, él exageraba las historias y siempre era él. Era el chido de las historias. Ajá, ¿no? Y aplicaba la de, ay, si esta oficina hablara, Miguel. Y yo, ¿qué? No, es que aquí, mira. Y yo, ah, sí, pues, está chido. No, me caía muy bien del maestro. Siempre llegaba a pedo, ¿no? Eso sí, neta sí. Ah, sí, güey. No mames. Y fines de semana, no mames. Todavía traía el tufo al coro. No mames, güey. A poco. Sí, güey. Y tenía, bueno, lo chido de los maestros es de que pueden tener dos plazas, ¿no? Ah, de la mañana y a la tarde. Ajá, claro. Y entonces ese maestro tenía dos plazas, el cabrón, y en una se iba y regresaba, ¿no? Y ya. O sea, hay veces que decía, güey, hoy me fui de pedo todo el fin de semana y voy aterrizando hoy, ¿no? Y, ah, su puta madre, ¿qué trajo, güey? ¿Y de qué era maestro? ¿De qué? Maestro. ¿Pero qué? Pues que en primaria dan de todo, güey. ¿Pero de qué grado? ¿De segundo? Mames, güey. Pobre mordito. Bueno, niñitos, pero también son los que no se dan líneas, ¿no? Sí, no, sí. ¿Por qué hablas como mi papá? Y ya, ni te das líneas nada más, ¿no? Sí, yo tenía en la secundaria un maestro que sí se las tronaba, ¿no? Y ya, de repente entraba así con su, así de, ah, buenos días, que no sé qué, ya llegué, así todo agüitado, se iba al baño y regresaba con gafas. Ay, cámaras, banda, vamos a ver historia. Y así se movía y yo decía, chale, ¿qué pedo con ese maestro, no? O sea, de repente llega así y de repente sí llegó el tufito a que se ha vido a que Martín le pagara. No mames, güey. Verga, güey. A bichos maestros, ¿cómo les vale ver? Oye, y digamos, tú te llevas bien con todos los maestros y con la directora. Los maestros. Como que sí te hacen parte de ellos, o sea, en las juntas de maestros. Sí, claro, sí, ajá, exacto, sí, en las pedazos. Yo pido que hay que poner alcohol. Exacto, yo soy el que hago en los comerciales y de repente dentro del desmadre, pero sí, pues, me llevo demasiado bien, convivo con todos. No hay como, te digo, o sea, eso de que no te excluyan por acá. Y aparte, pues, yo tampoco me dejo, ¿no? Sí. Los pico. No, bueno, sí, ya cuando salen los asaltos, yo, ay, extrañamente ayer los asaltaron. Sino que, pues, irse las aplico con el guante blanco, ¿no? ¿Sabe qué, maestra? Está mal en lo que acabo de decir. Investigué y esto es esto y esto y esto. Y creo que eso les duele más. Sí, después de su comentario. Sí, exacto. ¿Cómo voy, maestro? Y háganme la pena. Contradígame. Sí, pues, sí. Soy, sí trato de ser culto, ¿no? O sea, no, soy autodidacta. No. Suficiente. Autobot. Móvil. Sí, no, este, autogestivo. Entonces, eso ayuda como que yo solito, pues, estoy ley y lee, ¿no? Porque al final también la chamba te da como ciertos momentos donde no haces nada. Le entro acá. Una lecturista. Ajá, sin pedos. Y, pues, ya donde de repente la maestra o en tal, en alguna peda, en una junta, empiezan a pararse el cuello de, ah, es que fui acá y acá y que soy Raquel y Juan y Abraham. Y ya digo, ah, pues, yo también sé que esto y esto y esto. Y entonces ya como que, como que les bajas los humos, ¿no? Ya no están como, les quitas el birrete. Obviamente les tumbas el birrete con un guante blanco que le das, ¿no? Entonces, pues, eso es como que algo que me gusta de mí porque, pues, no es como, ah. Si no te dejas acá. No, 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 porque. Que te apantallen. No, pues, tampoco nadie te puede apantallar, ¿no? Siempre vas a tener como un algo tú que aportar algo, ¿no? Oye, güey, y más o menos como cuánto gana un intendente. Pues, lo suficiente para poder embriagarse cada uno. Y comer si le da la hambre, ¿no? Sí, o sea, te dirías que ganas chido, dirías que ganas chido. Pues, gano yo, gano para que me sostenga yo, ¿no? Sí, obviamente. ¿Tienes familia o tienes morir? No, soy soltero totalmente, estoy. Bueno, vivo con mis jefes y así, pero, pues, todo chido. Ajá. Pero, sí, para ti te sale un pedo todo. Para mí, sí, pues, sí, ya. Aparte, pues, las prestaciones que te da el Estado. Pero está chido, ¿no? Sí. Está bien chingón, ¿no? No, güey, güey. Los dos. Pedo. Ajá, güey. Este, pues, sí, realmente, en semana, en semana. Bueno, cada tres meses tengo vacaciones, pagadas. Está chido. Este, ya, en fin de año, pues, sí viene el rayón chido, ¿no? Ajá. Sí, pues, sí nos dan. Ahí está liviana. Sí, mucho, mucho. La neta, pues, sí, te la vives del tingo al tango y... Está bien, está verdad. Oye, ¿trabajas así? ¿Te viste normal o te necesitas ir de mi forma? Pues, pues, o sea, si no quieres que esté toda tu ropa manchada de cloro, obviamente necesitas como una ropita y si no, pues, normal, yo siempre ando así. No, no utilizo... Sí, normalito, sí, normal. Sí, normal, sí, normal. Pero que te vistes a diario así. Sí, el sindicato te da las herramientas y acá, pero la neta no me gustan, están como muy feitos. Yo quiero un overall, ¿no? Sí, completo. Ajá. ¿Ah, no hay de esos, güey? No, güey, yo quería uno así, pero no, te dan, te dan bata, te dan una bata y se ve más culera. Sí, güey. Como que esté... De carnicero. Sí, ajá, exacto. Y luego con las botas blancas de carnicero, pues, ya no da el outfit chido. El huevo, güey. Oye, güey, ¿nunca has visto tiros de niños, güey? Así que esté... Ah, sí, no, no mames, ya me acordé de una historia, güey. No, no mames, le arruiné la vida a un niño un día, güey. Neta, neta. Sí, güey, güey, porque es de esos dramas de niño, ¿no? El carnalito este era de Venezuela, ¿no? Era de sexto, pero era muy chilloncillo, ¿no? El clásico mimado de mami. Entonces, los morros, pues, de EFE, güey, y de luego de la Cuauhtémoc, le tiraban la pila. Bien, cabrón, ¿no? Pa, pa, pa. Cada ratito. Ese día fuimos a un torneo de fútbol y ya los morros están acá. Este, el morrito... Ah, no, más bien la maestra de educación física me dice, oye, Miguel, pues, los puedes ver. Se ve que te gusta el fútbol. Y acá yo, ah, bueno, va. Pues, ya según armé mi cuadro. Ah, bueno. Pero se la cae, ¿no? O sea, en realidad yo ni sabía ni qué pedo con el cuadro. A ver, Venezuela, que te con otros veintes porque el chile no te va a meter. Pero sí fue algo así. Entonces, ya la maestra ya como... O se está cayendo este por aquí. Ah, no mames, me está queriendo morder la boa. Entonces, este, pues, ya, ¿no? El morrillo acá dice, este... Empieza a chingar desde el principio de, oye, Miguel, ¿pero sí me vas a meter? Ah, bueno, pues, es que todavía no empieza, ¿no? Pues, date, deja que empiece y vemos qué pedo. Y todos los morritos del Hotel México. No, güey, no lo metas, es bien chillón. Ni sabe jugar, güey, ¿no? Y ya de repente, no, pues... Y, oye, Miguel, ¿pero sí me vas a meter? Espérame, pues, todavía ni empieza, todavía ni sé ni qué pedo, ¿sí, no? Oye, pero es que... Y el morrito acá viene, insiste. Es que me la pasé toda la noche entrenando. Y traje mis chores. Y digo, no, sí. Pero, o sea, yo sí estaba con el mood de decir, cámaras, pues, sí te va a meter. Pero cada 15 minutos iba y, cámaras, güey, sí me vas a meter, sí me vas a meter. Y hasta que llegó el partido, ya me tenía hasta la madre. Y le digo, güey, sí vas a entrar, pero vas a entrar como de cambio, ¿no? Y ya el morrito agarra y, pum, se mete. Y ya bien contento, ya, no sé qué. Sus cinco minutos y todos los morros. No, ese güey no sabe. ¿Y no la dejó? No, güey, la neta, pues, el morro nada más andaba de arriba para abajo. No entendaba la propia hija. Nada más corriendo alrededor del campo, güey, ¿no? Entonces, ya, ¿no? De repente llega un morro, güey. Le dice, me dice, güey, ¿por qué no me metes? ¿Por qué no me metes? Le digo, no, pues, es que no te puedo meter porque, pues, no. Están jugando bien sin ti, güey, ¿no? Perdón. No, pero, ¿por qué me dices así? Le digo, es que, mira, ve cómo están jugando. Lo que todos queremos es que gane el equipo, no que pierda, ¿no? No, no. Y que empieza a hacer su berrinche y empieza a pegar las cosas. Y llega un morro y que le dice, ya estate quieto. Miguel está haciendo un buen trabajo y pum, así en su cara, pum. Y se cae y se tira y empieza a chillar. No, no. Y yo así de, dale otro, ¿no? Mátalo a la verga, cábalo. Vivan los tacos. No, mami, ¿le sacaron el tiro? Sí, no, pues, le dieron el putazo, se cayó y empezó a llorar. Y de repente se para y dice, ah, este es el peor día de mi vida. Yo no quiero estar aquí. ¿Para qué tanto esfuerzo? Y le digo, güey, cálmate, ahorita te metes. Le digo, es que no estás rifando, güey. Y ya agarra y se para y dice, no, sí es el peor día de mi vida. Y ya se para, güey, con su putazo acá, güey, todo triste de que no entro. Y yo, chale, pobrecito. Pero, o sea, en realidad la multitud del equipo me decía, no, güey, no lo metas. Porque no va a rifar y realmente no se rifó. Si se jugara bien, pues te valería lo que te dijera. Pero en realidad no, sí estaba de a bien bulto el morro, ¿no? Y yo, chale, pobrecillo. Y ya le, al final del año, pues, si le dije, oye, pues, si tengo el peso moral, perdón. Le regalé una pulserita, ¿no? Le dije, no, pues, rífate, ¿no? Síguete rifando, ojalá, pues. ¿Y qué te dijo? Pues nada, nada, no recuerdo. Me hizo pene venezolano, güey, chidondiga culero, te dijo, güey. Te pasaste, güey. Vinche mexicano culero. ¿Y ese fue el único tiro que te ha tocado ver de niñitas? Pues sí, es que ya no es tan violenta como cuando en nuestros tiempos... Sí, va antes y da bien seguido, güey. Yo creo que nunca fui de playtest, güey. Me saqué como tres tiros en la primaria, cuatro, güey. Oye, había güeyes que se los latía y casi cada ocho días, güey, se rajaban su pita. Vivo enfrente de una secundaria. Ahí sí, enseguida. Sí, ahí sí. Y aparte, es como la... No sé, una fiesta, güey, ¿no? Porque sale primero el que va, y luego el retador. Y ahí va con todo su séquito a romperse su madre atrás de la iglesia, ¿no? Sí, güey. Y esa sí me tocó, güey, de que... ¿Y viniste un buen tiro o qué? No, pues estaban dando el tiro, güey. Y de repente sale el padre. Y a ver, cabrones, no se estén dando en su... Porque estaban atrás de la iglesia, güey. Sí, no, a obra bendita. Y ya después metieron a los peleadores. Putearon al padre, hija, sí. El padre metió a los dos que se estaban puteando. Y ya salieron caminando raro, güey. Se los puteó a él después. Él estaba de verdad picado de algo. Los verguió el padre, güey. Los verguió la de veras. Los verguió el pierdo. Yo me acuerdo de alguna vez un tiro de la secundaria, güey. Que, este, no mames, ahí estaban de putos locos, güey. Iba en la técnica 81 de Santa María. Sí, Santa María, creo, güey. Ahí en Iztapalapa, güey. Y este... Y yo me acuerdo que esa hubo como medio año que me daba miedo ir, güey, de que la vida se sentía bien pesada, güey. Un morro así, pues, de 14 años que ya se habían unos hijos de su puta madre, güey. Y este... Que se veían como el Miguel, ¿no? Sí, güey. A los 14, güey. Pues bien, viñerotes, güey. Se veían viñerotes. O sea, sí. Y este... Y una vez... Me acuerdo que hubo días así que seguido. Casi diario había putazos, güey. Pero cada vez como que iba a subir el nivel de los putazos, güey. Pero así como tiro de morro. Luego llegaban los... Este... Como otra banda de cholillos y se daban de la madre entre todos. Luego los carnales de los que se daban de la madre, así, güey. Y una vez sacaron el juguete, güey. Un morro de la secuidad, güey. No mames. Neta, güey. Estaban acá, güey. Y se sacaron el tiro. Rotoncito, ¿no? Un R15, ¿no? Pum, mami. Todos corrieron. Todos corrieron bien recién. Les pasaron a los niños. Un tiro al aire, güey. A medios tiros, güey. No mames. A ver, güey. Sáquense a la verga a todos. A ver quién le va a... No, güey. Y de ahí ya me cule bien gancho, güey. Verga, güey. Ya no puse a estudiar. No, sí, güey. Pero ya no fue a ver tiros, güey. O sea, pues eso te divierte bien cabrón. Sí, güey. Pero ya no, güey. Como que dices, no mames, güey. Estás bien loco, güey. Sí está bien pesada esa secundaria, güey. El chile, güey. Verga, güey. Sí, pues sí está... Se han tenido una vida bien fea, güey. Sí la han sufrido, güey. Vinimos del mismo lugar. No digas como... Ay, no mames. Sí la han sufrido. Estos, güey. ¿Has dicho que tocó un tiro así duro, güey? Tu seco. No, güey. Siempre tuve mala suerte porque nunca alcanzaba a ver los tiros, güey. Siempre era el pendejo que llegaba tarde, güey, al tiro. No se lo contaban. Porque cuando no iba, se peleaban, güey. Ajá. Y este... Con el bebé de la roca, güey. Yo era un putazo, güey. Nada más... Me acuerdo que nada más vi uno, pero... Hasta el conalé, güey. ¿Ah, sí? Cuando vi tiros, güey. ¿Y qué tal chido? Ajá, pues... Fíjate que me contaron de uno que nunca vi, güey. Pero de que... Nosotros íbamos, creo que en segundo semestre. Y entonces un güey que iba con nosotros, iba a pelear con alguien de sexto semestre, güey. Y entonces se agarraron a vergasos, güey. Y él canta que el de la segundo, güey. Así lo encueraron, güey. De jalarla así. Le rompieron su pantalón, güey. Así su calzón. Y se quedó así con el pito de fuera, güey. ¿Sacaron el tiro? Ajá. Pero ese güey se aferró, güey. Y le dio en su madre el de sexto, güey. Ajá. El encuerado, güey. Así pum, pum, pum. Y no estaba así el tiro. Ajá, güey. Le dio en su madre y se fue encuerado, güey. Y se fue así tapándose, güey. No mames, güey. Y entonces fue un dios, güey, para todos, güey. Ah, pues sí, güey. Ajá, y me acuerdo también de un güey que se dio en la madre contra un güey que estaba mamado. Ajá. Pero se estaban dando bien, este, de los parejos, güey. Ajá. Y entonces el otro güey, o sea, como que cayó así en nuestra bolita. Y decía, ya, ya, ya. Y entonces nosotros, no, todo bien, todo bien. Y lo empujamos, güey. Para que se siguiera dando su tiro, güey. Y quedaron empates, güey. Estuvo buen aspirante. ¿Tú, garante, has sacado tiros, güey? Sí. Con el niñito de Venezuela. Sí. No, pues, un tiro, pues, no sé, una vez un güey llegó. Che el balazo a la balaire. No. Estaba, estaba, era la feria de donde vivo, de Sambor. Ajá. Y un güey, no sé, lo había visto como en mi vida dos veces o tres. Entonces, fuera la feria de Sambor, una vez, pues, yo pasé por donde él vivía y me empezó a mentar mi madre. Y yo así de, pues, no te topo, ¿no? Ya me seguí y todo. Iba con mis sobrinos por mi casa. Igual me los vuelvo a topar y me va, ¿qué te sientes bien chingón? Y a poco así yo, no te topo, carnal. No sé, ni sé quién eres. Y ya, ¿no? Pasó la feria y al otro día me quedé a ver con una amiga. Estaba esperando a mi amiga. Y un de repente la llega ese morro, ¿no? Pasa y me dice, ahora sí, pinche cabrón. Ya te vi, güey. ¿Qué te sientes en un culo? Y yo, güey, ni te topo, carnal. No sé, ni sé quién eres, güey. Cámaras, güey, rífate. Me estuvo chingue y chingue como 15 minutos. Cámaras, güey, cámaras. Y yo, no, güey. Al chile. ¿Sí me vas a meter? ¿Sí me vas a meter? Y yo así de... Y yo así de, no, güey, pues al chile hoy no quiero, ¿no? O sea, al chile ahorita voy a ver a una amiga. Y pues, no, y así 15 minutos. Y ella me hartó y le dije, bueno, va, cámaras, vamos a aventarnos un tiro. Pero bájate, porque estaba arriba de una escalera, güey. Y me dice, pero bájate. Le digo, güey, ¿te vas a aventar el tiro? ¿Sí o no? Que lo avientas así como... No, güey. No, en eso agarra y saca una pluma, güey, de su pantalón. Y que me empieza a soltar madrazos a la cara. Y te picó, ¿no? No, pues me quería picar, güey, ¿no? Pero pues yo le apliqué la de los pura cara. Y ese güey tratándome de picar en los ojos. Te quería dibujar un piso. Sí, güey. Quería hacerme dibujitos. Y yo le dibujé. Somos furiosos, güey. De ahí madre, güey. Tú se dejó acá, güey. Pero tú eres bien pendeja, güey. Me voy a poner en ridículo con un mal grafite. Y pues yo le estaba surtiendo la cara, ¿no? Le quiso colorear un diente, güey. Para que... Y pues no, no me pudo pintar bigotes, güey. Pero sí me rompió la camisa, ¿no? Porque me agarró así de aquí. Me quería jalar, güey. Pues estaba un poquito más abajo que yo. Pues yo nada más me dediqué a darle en los ojos, ¿no? Y ahí de repente le digo... Ya estuvo, carnal. Y así con sus ojos así, hinchados, güey. Y chille, chille. Y me dice... No, estás para la verga. Y le digo... Vete, güey. No mames. Y yo pues nada más traía rayones. No puedo. No puedo verme. Yo nada más traía rayones acá en el cuello, ¿no? Porque sí me... O sea, sí traía rasguños y sin mi playera. Y pues ya nos aventamos en el segundo round. No mames. Y en el segundo round, pues nada más lo acabé con uno. Pero pues le pegué mal, ¿no? Entonces le pegué así aquí. Y mi mano se quedó así. Y se me rompió. Bueno, no se me rompió. Se me... Se me... Cuartió el... Falange. Y al putazo le... ¡Ay! Y lo volteo y le digo... Ya estuvo, carnal. Al chile, ya te di en tu madre, ¿no? Y ese güey así todo... Igual chille, chille. Y dice... Ya, ya estuvo. Ya estuvo. Si le hubiera echado más ganas, güey. Te hubiera... Te hubiera dado en la madre. No, no creo. No, no, no. Bueno, porque nada más estaba con una, güey. Y ya en eso llega mi valedora y me dice... ¿Qué pedo, güey? Y yo... Pues nada. Me tuve que rifar un tío. ¿Por qué estás chibuelo creyendo? ¿Qué pedo? ¿Por qué? Y aparte no traía playera, güey. No traía playera, güey. ¿Qué pedo? ¿El honor no lo traías? ¿Y sin Yerita te rifaste la cita sin Yerita, güey? No, pues ya... Antes de que fuéramos a seguir acotorreando... Pues pasé por un puesto de playeras... Y ya me compré una. Es baro, güey. No, pues no es tanto baro. Bueno, sí, iba a salir y llevaba baro, ¿no? Sí, llevaba ahí. Pero pues ya le dije a la compa, no, pues ya valió verga, ¿no? Ya no hay para la cheve, ¿no? Y dice, pero pues vamos a ver qué pedo. Y digo, no, pues ya valió madre. Y ya fue el único y pues sí me dejó el... Sí te dejó el verga. Sí, aparte estuvo chido porque... Fui a... No fui a trabajar en tres meses, ¿no? Por... Sí, güey. No puedo agarrar la escoba, güey. Güey, pues sí, en realidad sí tenía un clavo aquí, güey. Como verga iba a barrera empujando la presura, güey. Aplicar la del terror de las hormigas. Con una las matas y con otra las recogues, ¿no? Pues sí, me aventé tres meses y estuvo chido. Y acababa de entrar a trabajar a la cepa. Entonces, ayudó un poco el ojo de ese... A que descansara. Lo bueno es que los maestros no saben todo tu pasado, ¿verdad? O sea, saben que eres de barrio, pero no saben todo. Exacto, sí. Y ya ahorita me acabo de ventilar. No, bueno, o sea, tú obviamente, pues el sapo no da para la pedrada. Bueno, da para la pedrada y obviamente sí. Sí, claro, sí, pues... Y en la chamba cumples con lo tuyo, eres relax, eres tranquilo. Sí, sí, pues sí, obviamente lo chido o lo bueno de no... De tener como este aspecto, pues es de que nadie se mete conmigo, ¿no? O sea, hay veces que voy caminando y... Trabajo en la Buenos Aires, ¿no? O sea, sí está pesado, sí está pesado. Y gracias a eso, pues... Como local. Sí, güey, no, que lanza banda, toda la banda me saluda, ¿eh? Ni los topo, ¿no? Pero pues es de a huevo, pues sí, banda, sí soy ñero. Sí, está chido, está chido, güey. Este, ¿qué es lo que puedes decir que más te late ahí de tu... De tu jale, güey, de donde estás ahorita, güey? ¿El horario? Sí. Sí, güey. Y pues, obviamente, la paga, ¿no? Sí, es lo... Sí, güey, realmente, ahorita en la pandemia, güey... Ajá. ¿No te daban a ver? No, digo, me la pelaron todos porque... Ah, no mames. Porque yo no hice nada, sí, güey. Sí, pues no habría la escuela, pero te seguían pagando por tu plaza, ¿no? Sí, güey, eres de los pocos afortunados, carnal. Sí, güey, la neta, yo estuve sin pedos en la pandemia, ¿no? Me pagaban mi quincenita. Oye, y si en tu casa, cuando no te dice tu jefa, ponte a barrerito. No mames, jefa, de esos trabajos. Güey, trabajo. Le... le... Estoy en un... Bueno, tengo un compita que tiene un estudio de tatuajes. Qué pedo, sí. Este, todos los días, güey, o... Siempre que voy me dice, güey, trapea. No mames, pendejo. O sea, güey, traigo seis, ocho horas jodiendole el lomo al puto piso, güey. ¿Crees que voy a tener las ganas ahorita de estar para trapear el estudio? Pues no, güey. Y siempre me chinga y siempre lo chingo. Oye, güey, y mi jefe me contó, es su abuelita, yo creo, la abuelita de mi jefe. Trabajaba en este pedo de intendencia, güey, en una primaria. Y dice que luego había días que se lo llevaba ahí a ayudarle, güey, así de morro. Y que se encontraba un putero de cosas, güey. Güey, no mames, ¿quieres que te platique mi historia de morro, güey? Mi jefa también es intendente. A mí me dio... ¿Y te le ibas a ayudar también, amor? Sí, obviamente, pero tenía cinco años, cuatro años, güey. Y pues, o sea, el contexto es de que mi mamá veía un sándwich que no estaba... Ajá. Estaba cerrado, ¿no? Obviamente las mamás... Ah, un consejo para las mamás. Los niños no se comen los sándwiches. Sí, güey, no no comen nada. No les ponen nada. ¿No ves a un chico tirado? Sí, güey. Sí, güey. Casi todos los morros tiraban sus cosas. Así, güey. Hay mamás que se esmeran en el desayuno con... Pinches morros. Acá los morros llegan y... A la verga. Ahí se me cayó. O acá, güey. Neta, así, güey. Entonces mi mamá me decía, mira, te encontré un chan, güey. Ya, güey. Me lo comía. Era un niño, güey. Tenía cuatro o cinco años, güey. Me dio principios de hepatitis porque yo aplicaba la de... Ah, mira, un frutzi. Ah, mira, un chicle. Todo lo que veías, todas las obercas. Sí, güey. Los chicles de abajo a ver. Sí, güey. Neta, así, al grado de que... Ah, mira, un chicle, güey. Todavía está fresco. No te pases de ver. Era un niño, güey, cuatro años. No mames, güey. Te comías todo lo que veías. Sí, güey. Porque, pues, obviamente tenía cuatro años y veía el ejemplo de mi mamá de ver como los sándwiches. Sí. Y ya, ah, bueno, pues no hay pedo. Ah, bueno, pues, chingue su madre. No te pases de ver, güey. Y, pues, sí, me dio... Terminaste hasta el hospital, güey. Sí, güey, sí, güey. Qué mamá, güey. Me imagina ahí. Oye, tú, tú le quitas los chicles a todas las bancas de... Sí, la de abajo. ¿Ah, a veces? Sí, obvio, güey. A veces. No, güey, las ECU duraban esas madres años, güey. A mí nunca las limpiaban, güey. A ti, sí. Muy de veces. O sea, siempre había. Sí, güey. Pero los chicles, sí, desde que... Primera. Este llegué desde... Sí, güey. Está desde que llegué. No, yo sí trato de darle o dar... Voltear la mesa para que no se vea. No, no es cierto. Pues sí, trato de hacerlo. Es que sí, es una putiza, ¿no? O sea, cualquier... O sea, si... Es que es un niño, güey, que no... Sí, claro. No tiene la conciencia de cuidar las cosas. Sí, güey, ¿no? O sea, ese es el pedo, güey. La neta, sí, por eso me late un chingo... Como que... No puedo hacer como todo, güey, porque al chile estoy solo, ¿no? O sea, es mi excusa. Es lo más que pueda. Es mi excusa, ¿no? Y ya no puedo. Y hago drama, sí. Pero lo más que pueda si le echas, ¿no? Cuando puedo. Ay, güey. Ay, güey. Chido. ¿Tú tienes otra pregunta, mi luna? No, no. ¿Alguien de ustedes? ¿Alguien sin dudas? Si quieres agregarle algo, papi, que quieras decir acá sobre tu chamba. Saludos, quieras mandar. Ah, pues a toda la banda de Zambor que me topa. Al estudio del Justlas. Este, a mi familia. Mi hermana, que me consiguió el lugar de estar aquí. Y pues a toda la banda que me topa, porque sí me topan dos, tres. Si ustedes son de Zambor y me topan, no me asalten, porfa, porque luego yo... Cáiganle a Zambor ustedes un día. A huevo, a huevo, que sí, carnal. No, está bien peligroso. Güey, en Ollamel, güey, Ollamel está bien vergas. ¿Por qué qué es? Hay una peña, güey. Si topas el... O sea, topo Ollamel, pero no, ¿qué es esa peña? ¿No sabes qué es una peña? Un monte. Las cosas de peña. Hay una peña donde se ve en la mitad de toda la ciudad. Toda la ciudad. Sí, podemos caerle y echar unos pulques y... Ah, pues una vez, ¿no? Ah, pues no, nos vamos a vernos. Corriendo. Ahí está. Chido, güey. ¿Algo para que tengas Instagram o algo así, que te quieran seguir o algo así? No creo que me quieran seguir o así. Si quieres, sí, te déjalo ahí. Creo que es Ejecatl... No, no te van a seguir. Ah, te dicen, te dicen. K-E-H-E-C-E-C-A-T-L. ¿Qué Ejecatl? ¿En Instagram? ¿En el Facebook? Igual. ¿Qué Ejecatl? Ahí está. Es que era morro y... Bueno, me da un chingo el pedo prehispánico, entonces por eso. Ajá. Ajá, 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 ajá. Y están chidos, y trabajan en una escuela, o si van a escuelas, están chidos con la madrita de intendencia que está toda madre, y le echan huevos para que se sientan más a gusto ahí en su ambiente. Obvio, sí, quiero agregar algo, creo que... Ya acabó el coprograma. Ah, ni... Bueno, ya, no, nada, estoy bien pendejo. No, no es cierto, en realidad sí, creo que hay... Antes de trabajar de intendente, sí trabajé un poco en la basura, y sí hay como ese estigma de que... Porque trabajas dentro de... Ah, pinche jodido, y acá, y ese es como... Porque huele feo, ¿no? Ajá. Bueno, sí, huelo, ojo, siempre. Y siempre estoy mugroso, pero esa es decisión mía, ¿no? No incumbe en la chamba, pero sí esa discriminación incontrolada, sí, huey, ¿no? Porque, o sea, no está como que... No porque limpies mierda, quiere decir que eres la mierda, ¿no? Lo trae, pues estás echándote una chamba así, huevo, y que, como dices, te da para ganar bien, o sea que... Pues sí, a mí, huey, pero banda que no está dentro de la cebia acá, la neta, sí se las doy más duras, sí, huevo. Tú saluda a toda esa bandita que está rifando acá en Tendencia, que se da rifa machín, a pesar de que, pues, está yéndoles a agarrar en la cebia, pues, qué chido que se sigan rifando en esa chamba. No discriminen a los intendentes porque los pueden asaltar cuando salgan. O en verdad, embarrarles mierda. Yo me veía que me asaltaran a que me embarraran mierda, huevo, al chile, huevo, al chile, huevo. A ver, huevo, 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 huevo. A ver, huevo, 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 huevo.